Me llegó OneWrite 6.1, la versión de software de los Galaxy S24, repleto de inteligencia artificial con funciones para resumir texto, para hacer búsquedas simples a partir de un gesto, o también editar imágenes moviendo a nuestro antojo cualquier objeto. Y también tenemos todas estas funciones nuevas, que en este video les voy a mostrar las más destacadas. La actualización pesa 3 GB y un poquito más. Lo estoy probando en un S23 Ultra. Esta actualización ya llegó para todos los S23, Z Fold 5, Z Flip 5 y Tab S9. Y ahora sí, arrancando con las novedades, tenemos en el navegador de Samsung, cuando vamos a una página, acá para hacer la prueba estamos yendo a un artículo de mi sitio web, tecnoteca.net, vemos que hay bastante texto. Pero ahora tenemos este botoncito nuevo que representa la IA de Samsung. La primera vez nos va a presentar y nos va a pedir nuestra aceptación. Una vez que le damos que sí, vamos a tener la opción de resumir texto. Podemos ver que resume muy bien y muy rápido el contenido. También tenemos la opción de que lo resuma con más detalle. En las nuevas funciones de galería, ahora podemos crear videos en slow motion. Videos que los grabamos normales, podemos transformarlos en cámara lenta, ya que el CELU recrea los fotogramas faltantes. Manteremos apretado en la pantalla y vemos cómo se mueve en cámara lenta. Ahora, para editarlo a nuestro antojo, simplemente nos vamos al lápiz en la parte inferior del video que queremos editar y nos va a dar la opción, que antes no estaba, de hacer el video en cámara lenta en un cuarto. Obviamente podemos elegir qué fragmento del video se reproduzca a esta velocidad. Solo sirve con los videos grabados con el CELU. Si es un video de WhatsApp, no lo van a poder editar de esta manera. Una de mis funciones preferidas y que lo presentó primero que todo Google con sus Pixel 8 como algo mágico, ahora lo tenemos nosotros también. Que es, en una foto podemos seleccionar un objeto y moverlo a nuestro antojo. Parece magia. Vamos a poner este auto acá. Ya van a ver el resultado final. Podemos borrarlo, agrandarlo o achicarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar acá. Y para complejizar más todavía la prueba, vamos a borrar el árbol de atrás. Lo marcamos con un toque. Ponemos en la goma de borrar. Y ahora le damos a generar. Esto tarda unos segunditos, pero esperamos que termine de procesar. Y van a tener el resultado final, que la verdad parece una foto natural. Real, no se nota tanto la IA. Una procesa muy realista. Otra novedad es que antes, cuando queríamos enderezar una imagen, perdíamos un porcentaje de campo. Vemos acá los costados, que la cropeaba, la cortaba, para que quede más derecha, perdiendo imagen. Ahora no. Cuando queremos enderezar una foto, vamos a ver que queda ahí el espacio en blanco alrededor. Y la IA, obviamente, lo va a generar solucionando este problema. Algo muy importante que tienen que saber, que todas estas nuevas funciones de inteligencia artificial necesitan estar conectados a internet sí o sí. Si no, no van a funcionar. Ya que las procesa en los servidores de Samsung. Por otro lado, para quienes grabamos entrevistas o necesitamos mucho transcribir audio, esta función va a ser de utilidad. Podemos transcribir nuestros audios, incluso detecta varias personas hablando. Y para facilitar la tarea hay una opción que es omitir silencios. Entonces, cuando reproducimos el audio, automáticamente se va a saltear los tiempos muertos. Donde hay un silencio, se lo saltea. Y como no podía ser de otra manera, en un costado tenemos el botón de resumen. En este ejemplo, lo resumió a la perfección. Me marca que tengo pendiente una factura de 34.000 pesos y me da las opciones de pago. Si queremos más, nos van a dar más. Tenemos el botón de traducir. Seleccionamos a qué idioma lo queremos traducir. Acá pongo el inglés y entonces tengo, a partir de un audio que yo tenía en español, el texto en inglés. Aunque en mi opinión, la frutilla del postre se lo lleva el modo de intérprete. Si nos vamos de viaje, ya no va a ser un problema que en ese país hablen en otro idioma. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Fine, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Esta función también la tenemos disponible en llamadas y por más que la otra persona tenga un teléfono de línea o no sea Samsung, no es problema, porque todo el trabajo lo hace nuestro Galaxy. Continuando con los idiomas, gracias a un acuerdo con WhatsApp, también vamos a poder traducir los chats. Yo acá me descargué el inglés, pero podemos descargar el que nosotros elijamos y automáticamente vamos a tener el mensaje original y abajo va a figurar el mismo mensaje en el idioma elegido. Hay algunos mensajes que no me los convirtió, yo entiendo que es porque el teléfono detectó que ya estaban en inglés, pero para escribir también tenemos el botón de traducción y acá le indico al teléfono que quiero que lo que yo escriba me lo transcriba al inglés. Y van a ver que como por arte de magia yo estoy escribiendo y una vez que terminamos de redactar nuestro mensaje aparecerá escrito automáticamente en el idioma seleccionado. Si no somos tan creativos a la hora de escribir, acá tocando en el botoncito de inteligencia artificial tenemos una opción que dice estilo de escritura. Va a detectar nuestro mensaje y lo va a adaptar a distintos formatos, ya sea si queremos darle un tono más profesional, más informal, amistoso o para redes sociales agregando obviamente muchos hashtags y emojis. Una nueva función de Google que seguramente ya escucharon hablar es la de círculo para buscar, que básicamente nosotros mantenemos apretado en el bottom home o en la barra inferior y vamos a poder tocar sobre un objeto y va a hacer una búsqueda sobre lo que estamos viendo en pantalla. Acá podemos ver que me lleva a diferentes notas sobre esta entrevista en concreto de Xavi Alonso, lo debe detectar por cómo está vestido, por su fondo. Entonces yo entro a un sitio web y veo qué dijo en esa entrevista. También funciona con texto, podemos hacer simplemente una rayita, acá detectó de qué película estaba hablando lo que yo quería pedirle. Y si no podemos marcar un texto, un párrafo, es bastante intuitivo y ahora a partir de acá voy a poder traducirlo a cualquier idioma que nosotros deseemos. Lo que debería funcionar mejor que no funcionó tan bien, vamos paso por paso. Acá yo hago un círculo sobre esta camiseta argentina, perfecto, me da opciones para comprarla, todo bárbaro. Pero ahora vemos que en la parte de arriba dice agregar a la búsqueda. Se supone que yo acabo de preguntarle cosas a partir de esta camiseta y respondérmelo. Pero esto no hubo caso de que me funcione, yo creo que lo van a estar corrigiendo en un futuro porque era la intención que funcione de esa manera. Yo le pregunto, ¿de qué año es esa camiseta? ¿En qué mundial la usó? Y me tira imágenes, o sea, cualquier cosa. Si nos vamos a los fondos de pantalla, vamos a tener una nueva sección que antes no teníamos, que es la que dice creativo generativo. Estos son fondos generados con inteligencia artificial a partir de nuestros pedidos. Acá nos tira algunas ideas y vemos que hay frases con palabras marcadas en un color que son las que nosotros podemos editar. Si bien no podemos escribir lo que a nosotros nos guste, sino que nos da opciones predefinidas de fábrica. Vamos a poner acá que sea una playa de color marfil. Marfil, vemos que tenemos varios colores sugeridos y en vez de hielo podemos ponerle que sean nubes. Le damos a generar y nos va a crear un fondo de pantalla con este comando. Ya que tenemos cuatro modelos distintos con las características de fondo que nosotros le pedimos. También tenemos más variantes, por ejemplo acá en imaginario ya hay objetos en vez de lugares, en vez de paisajes. Vamos a poner para hacer algo bastante bizarro que sea un ovni hecho de piedras y de color índigo y azul. Le damos a generar y ahora tenemos nuestro fondo con las características que nosotros le pedimos. Este último parece más un hongo que otra cosa pero bueno es cuanto menos curioso. Si sos de tomar muchas notas con el teléfono, en la facultad, en el colegio o en el trabajo, la aplicación de notas ahora se potencia al 1000x1000. Vamos a ver acá nuestro texto todo desordenado como si fueran apuntes que tomamos en clase y tocamos en la opción de Galaxy AI. Tocamos en formato y vemos que automáticamente no lo ordena separado por temas más claves. Es increíble, acá detecto que estoy hablando del CES, me ponen qué fecha se va a realizar, en qué lugar, qué empresas participarán y después algunos datos estadísticos ordenados por ítem. Obviamente no se confíen, revísenlo, pero como primera ayuda para arrancar a trabajar un texto está más que bien. Y si deslizamos a los costados también nos lo da con distintos tonos de color si es que queremos copiarlo así con la ayuda de Samsung. Si marcamos la opción de encabezado nos va a dar otro estilo. Nuevamente lo va a resumir, pero ya queda, vemos que con un tono más formal. Como vimos antes, acá también está la opción de resumir que me estoy volviendo cada vez más fanático. Es muy efectiva y como era el caso anterior tenemos una versión corta y si no una versión detallada del resumen que le marquemos. Antes de presentar sus tareas o sus trabajos les recomiendo que usen la opción de corregir ortografía. Acá les busca acentos, comas, errores de tipeo. Lo estuve revisando, haciendo varias pruebas y sí, es bastante preciso. Así que vamos a dejar el video hasta acá. Si te gustó deja un me gusta, suscríbete y compartí el video con tus amigos que quizá no conocían estas funciones y les van a venir de 10. Nos vemos la próxima. Chau chau.